¿Qué son las consecuencias políticas de la pandemia, aparte de esa especie de refuerzo del Estado? Yo creo que son otras dos. La primera es el que hemos tomado conciencia de que algo no funcionaba bien en el mundo global. Esto no solamente es consecuencia del virus. Esto yo creo que viene de antes. Tiene mucho que ver con los gobiernos populistas o con aquellos fenómenos frente a los cuales reaccionaron los gobiernos populistas. Es decir, había un malestar con la globalización, un malestar que tiene que ver con las migraciones descontroladas, que tiene que ver con la dificultad de competir económicamente, con economías, diríamos, donde no existe protección social y donde hay salarios más bajos. O sea, por tanto, estaba por hacer un nuevo mundo global. La pandemia nos ha acercado, por tanto, a la necesidad de revisar todo eso que podríamos llamar el ámbito espacial en el que nosotros llevamos a cabo nuestra vida como sociedades. Yo creo que hay dos cosas que nos han abierto mucho los ojos. La primera es la dependencia de sustancias que tienen que ver con el sistema sanitario o en general instrumentos para los que dependíamos de importaciones de otros lugares. Es decir, de repente nos hemos dado cuenta de que el sistema sanitario debe preservarse y tenemos que tener acceso directo a los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Pero luego después es la propia interdependencia económica de muchas industrias que son fundamentales. Es decir, la cadena de suministros es decisiva para la seguridad de las sociedades industriales. Nosotros no podemos estar pendientes de que China nos suministre determinados componentes que necesitamos de forma imprescindible para poder ensamblar automóviles en nuestras fábricas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues yo creo que tiene una consecuencia que es interesante y es que es muy probable que la globalización se reconfigure dentro de grandes espacios geográficos de tamaño intermedio. O sea, que no exista una globalización que englobe al globo, sino que lo que existirá muy probablemente es acuerdos entre estados que confían unos en otros, por ejemplo, los estados que forman parte de la Unión Europea, para que algunas industrias que se puede pensar o la producción de algunos bienes que se considera que son fundamentales, se produzcan dentro de las fronteras de este grupo de estados. Es decir, no es necesario que en España produzcamos, digamos, los componentes que se necesitan para elaborar una vacuna, por ejemplo, frente a un determinado virus, pero nos sentimos seguros si sabemos que se hace dentro de países que forman parte, digamos, de la familia de los países europeos. Y esto es muy probable que se produzca en el sentido de que indudablemente habrá industrias o habrá sistemas productivos que consideramos que son absolutamente decisivos y que los produciremos por nosotros mismos, pero eso no quita para que no podamos también intercambiar productos dentro de ese otro espacio intermedio del que estoy hablando o dentro de la globalización en un sentido amplio. Pensemos que ningún país deja de promocionar su propia agricultura, aunque sería más barato, muy probablemente, importar productos agrícolas. ¿Por qué? Pues porque son productos de primera necesidad y, por tanto, debemos ser autónomos en la producción de estos productos y en los cuales no podemos sobrevivir, digamos, como seres humanos. Pero eso no significa que no importemos productos agrícolas de otros lugares. Bueno, pues el ejemplo de la agricultura puede servir también para algunas otras industrias que consideramos que son de interés absolutamente fundamental.